Solamente quiero que... Que me de tiempo para yo estar bien y recuperarme para tener el ánimo que tenía antes de grabar Hola, hola aventureros, espero estén listos porque hoy se viene... Una nueva aventura Estamos los tres juntos porque Panda nos dijo que quiere hablar con nosotros Y creo que tenemos una idea de lo que quiera hablar Sí, bueno, bueno, vamos a ir a la habitación de él a ver que... ¿Qué nos dice? Ojalá... Bueno, bueno, malmón Vamos, chicos, vamos Voy Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien Adelante, bienvenido Hola ¿Qué onda Panda y Viris? Bueno, yo ya tengo las cámaras preparadas, los llamé porque necesitaba decirles algo Y también así aprovecho de decirles a los aventureros ¿Qué pasó? Ustedes saben que yo publiqué algo en Twitter hace unos días y aquellos aventureros que no sepan pues se los voy a leer y era algo que ya ustedes sabían que se los había comentado? Sí, 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 nosotros vimos que publicaste algo pero no quisimos ni citar el tweet ni nada porque es algo súper serio eso Exactamente Y pues se los voy a leer para que los aventureros que no sepan pues sepan ya como tal Y se voy a darles un anuncio importante y voy a dejar que mis sentimientos en ese momento hablen por sí solos Tengo depresión diagnosticada por un psiquiatra Ese día yo estaba súper mal y por eso fue que me dejé llevar prácticamente por mis sentimientos Puse también que no ha sido fácil estar frente a las cámaras sonriendo y fingiendo que todo está bien Puede que sí, o sea, hay días en los que estoy bien pero hay días en los que me desaparezco y hago cosas sin pensar Luego me arrepiento y me da ansiedad tomar una decisión Hablar del tema también me genera ansiedad, no me gusta en realidad y ya pues ya es hora de que se los diga a todo el mundo Porque en serio no estoy tan bien y dice también que me pongo triste sin ninguna razón solo porque acumulo mis problemas Pospongo cosas que tengo que hacer con la excusa de que las hago cuando tengo un mejor ánimo cuando sé que eso no va a pasar rápido Muchas veces se me quita el hambre, casi no disfruto lo que hago y cuando lo hago solo lo hago por cumplir, por hacerlo, no como antes Me he sentido retraído y antisocial cuando yo no era así, yo era una persona totalmente distinta a la que soy hoy Ayer estaba tan animado y hoy por decisiones tontas que tomé, por acciones inmaduras, por no valorar lo que tengo y las personas que me rodean me puse triste Y pues aquí estoy llorando, en ese momento No quería hacerlo público pero ya tengo tres meses y medio así Siento que he avanzado o mejorado, no, pero lo intento, créanme que lo intento Eso lo puse porque no me sentía nada bien y pues para los aventureros les digo que yo no estoy obligado acá Yo he hablado mucho con los muchachos y yo les he pedido en serio que no me dejen Sobre todo en este momento porque siento que no quiero estar solo Y ese es uno de los miedos que tengo, a quedarme solo, a quedarme inútil, a quedarme prácticamente que no hacer nada Y... O sea, se los juro, o sea, yo a veces no sé qué me pasa Yo a veces no sé qué tengo, qué me pongo a llorar Me acuerdo de situaciones del pasado Del pasado que me ponen mal, que me ponen a llorar A veces también me da rabia cosas que no tienen por qué darme rabia Y yo sé que eso, por más que sea, les hace perder tiempo a ustedes No... Cuando están grabando, qué sé yo, hay días que por ejemplo yo les digo a los muchachos que no quiero grabar Y eso no está bien porque obviamente hay un equipo detrás de todo esto que... Se altera todo si yo digo que no quiero grabar No es sano No es sano y yo sé que yo necesito ayuda Yo sé que yo necesito ayuda y... Ustedes siempre me han hablado de que me tomo un tiempo, cosas así Y creo que este va a ser el momento Y de verdad, o sea, yo no quería No es serio, yo no quería No quería porque tengo miedo a quedarme solo Para no, tranquilo Sabes que ya hemos hablado bastante de este tema Y nosotros te hemos dicho varias veces que te tomes tu tiempo Que si necesitas irte y regresar después con todo el ánimo del mundo Nosotros, o sea, siempre vas a tener ayuda, siempre vas a tener a tus amigos, tu casa Pero que lo único que de verdad queremos es que tú estés bien Porque... Y en serio, o sea, no es fácil aventureros Como que estar frente a las cámaras y fingiendo que en mi vida todo está bien Pero suena superficial Cuando estoy con los muchachos, estoy teniendo éxito Tengo un techo, tengo cosas, mi familia está sana, tengo salud Pero no sé, en serio, no sé qué me pasa a veces que me pongo así Y yo sé que ustedes se han preocupado mucho por mí Se han preocupado también porque vaya a las consultas, vaya a cosas y... Yo creo que este va a ser el momento en el que tenga que decir que... No va a ser un adiós, obviamente, porque eso... No, claro Eso es lo que tengo miedo, en serio Porque no quiero que me saquen del bar No quiero que me saquen de ningún lado Solamente quiero que... Que me den tiempo para yo estar bien y recuperarme Para tener el ánimo que tenía antes de grabar De apoyarlos, de ser creativos Porque es que ni siquiera la creatividad me fluye Tranquilo, Juan O sea, tú sabes que esto siempre va a ser tu casa Tú sabes que aquí tienes tu amigo, tienes trabajo Tienes gente que te ama Tienes gente que te apoya O sea, que te admira muchísimo Porque tú eres una persona increíble Eres una persona muy talentosa Eres... Y o sea, o sea, yo digo... Yo digo, o sea, vinimos acá a México a los Helios y todo eso Y eso, o sea, sí me provoca felicidad Pero no sé, o sea, yo mismo me saboteo Y digo... A veces como que, o sea, no has hecho nada Como tal, como para que te lo merezcas últimamente Y aún así estás aquí, ¿sabes? O sea, es como... No sé, o sea, es mi mente que me... Que me castiga sola O sea, y no quiero estar así No, Juan, tú has trabajado mucho para... Mucho O sea, entre todos hemos trabajado tanto para llegar aquí Y tú has sido pieza clave para... Eso es así Para todos O sea, es un tema complicado Porque la depresión casi nunca tiene ninguna explicación O sea, te sientes mal porque te sientes mal y ya No es por algo en especial, o sea... Y es algo que solamente un profesional te puede decir Total Te puede ayudar con eso Nosotros, digamos lo que digamos, no va a cambiar tu situación Porque eso... Es como cuando uno se enferma de la barriga O sea, la mente también se enferma y necesita Tomar su tiempo y sus medicamentos y todo Yo vi comentarios en redes como que ustedes no se preocupaban por mí y eso Pero en realidad no, aventureros, en serio O sea, los muchachos se han preocupado mucho por mí O sea, le han escrito a mucha gente que... Para que me escriban y me digan como que tome acciones y eso Pero no quería hacerlo público Porque, o sea, yo he sido una persona tan animada En serio, se lo juro O sea, es que yo no sé en qué persona me estoy convirtiendo Que me dan ganas de llorar, me pongo triste y yo no era así Yo más bien era de las personas que... Que, o sea... Quería que todo el mundo estuviera bien No sé cuánto tiempo me vaya a tomar No sé si va a ser una semana, dos, un mes Pero en serio, yo... Yo voy a hacer todo lo posible para estar bien y regresar, en serio Yo sí quiero regresar con ustedes Quiero seguir grabando Quiero... Quiero estar bien Es lo único que quiero Bueno, pues tú sabes que cuentas con nosotros para todo y... Lo que te dijimos que... O sea, este tema no lo habíamos hablado públicamente Porque es algo que se tiene que tratar en privado Nosotros aventureros le hemos dicho que hay muchas cosas que tienen que ser privadas No todo tiene que ser público Y... Yo creo que... Lo que habíamos hablado es eso Que te tomes un tiempo, que descanses, que veas qué es lo que pasa Cuál es la razón de que te sientas así Obviamente yo tampoco quiero dejarlos de ver O sea, no con un tiempo... Quiero decir que me voy a apartar, ni nada de eso O sea, quiero estar... No sé, o sea... Yéndolos a visitar a la casa Que salgamos a comer, no sé, o sea, tiempo... Pero no... Como una frente a las cámaras Sí, pasamos tiempo juntos Esas eran las cosas que le tenías que decir a ustedes y... Y creo que me voy a regresar a Bogotá Me voy a regresar al 25 Porque... Quiero ir a hacer unas cosas allá Y... Quiero ir al médico allá Porque allá es donde vivo Entonces no quiero estar como que en una consulta aquí en México, ¿saben? Entonces... Sí Bueno, requiere mucho valor, o sea, hablar de esto en público Porque eso no debe ser fácil para pandas Sí Y si... Eh... Pero siento que es lo mejor, ¿no? Que si te sientes mal... Pidas ayuda O sea, no... No hay que quedarse con... Con esa... Con eso que... Que sientes... Con ese problema que tengas No hay que ahogarse en eso, hay que decirlo Igual para todos los aventureros Los que se sientan mal, o sea, no... No le escondan Lo tienes que decir a sus padres, a sus amigos, a todos Y la depresión es una realidad Y es una enfermedad de la mente Que no se cura porque alguien viene y te dice Pero es que todo va a estar bien No se cura así Hay que ir con un especialista Una persona que sepa tratar esta... Esta situación tan fuerte No, yo tengo fe de que panda solamente está pasando por... Por... Una mala gracia Por un... Un mal momento Y yo sé que... Que va a estar mejor Sí, que sepa que... Que estamos para ti cuando necesites Gracias... Todos los días Y que... Obviamente... Si te tardas en... En sanarte... Un año, dos años Igual puedes volver aquí Gracias... En serio... Igual vamos a estar juntos, ¿sabes? Es nada más hasta que te sientas bien Desde estar frente a las cámaras Y decir... Oiga chicos... Nos volví... El pan de la maldad Gracias... En serio... Y... Eso que... O sea... Eso de decir que... Estás aquí... Y no te lo mereces... Es... Completamente falso Completamente falso O sea... De hecho nosotros estamos aquí... Gracias a ti Sí... Eso es verdad Bueno aventureros... Vamos saliendo... De la habitación de Panda... Eh... Sí... Bueno estamos tristes... Pero también estamos... Contentos de que... Por fin... Panda pudo hablar de eso... Sí... Es algo muy personal que... Él... Ha estado pasando estos últimos meses... Y no tiene por qué hacerlo solo... Sí... Entonces aventureros... Queremos que... Le... Vayan a dejar muchos mensajes de apoyo a Panda... En sus redes sociales... Porque sí que necesita mucho apoyo... Nosotros sabemos que ustedes siempre... Le están dejando mensajes bonitos por allá... Y... Hay que seguir así... Bueno Panda también nos dijo que... Tiene unos compromisos... Que tiene que cumplir... Y va a estar subiendo algunas veces... Vídeos en su canal... Entonces... Chicos recuerden darle... Mucho mucho apoyo... Y... Porque no es fácil... No es fácil... Ser youtuber es fácil... Y realmente no... Porque... Hay días que uno no está tan bien... Y tiene que... Echarle ganas... Y estar... Dando todo de uno... Para que ustedes disfruten... Y sean... Vean que nosotros tenemos energía... Y que estamos como... Felices... Pero a veces... Bueno yo estoy feliz... Pero a veces no siempre es así... A veces a uno le duele la cabeza... No se siente bien... Y tiene que aún así dar... Todo de uno... Porque... Porque el contenido y el video... Quede lindo... Para que ustedes lo disfruten... Bueno... Y saben que... No estén tristes aventureros... Porque yo siento que este es un buen paso para Panda... Para que se tome un descanso... Ya... Veníamos hace rato... Diciéndole que se tomara un descanso... Él decía que no quería... Que no quería estar solo... Pero hablamos con él... Y le dijimos... Que no aparezca en los videos... No quiere decir que esté solo... Ya nosotros hemos hablado... Muchas veces con él... Y él ahora decidió hacerlo público... Y pues nada... Vamos a apoyarlo mucho... Ya saben... Y... Bueno... Vamos a mostrarle... La sorpresa... ¿Qué sorpresa es esa? No me has dicho nada... Bueno... Si quieren saber cuál es la sorpresa... Que le tenemos a Panda... Vayan al primer link de la descripción... Pregunta yo... ¿Lo va a hacer Prío en ese lugar? Sí, sí... Ok... Bueno... Vamos a cambiarnos... Y nos vamos para allá... Vamos... Adiós... ¡Vamos!